Los dibujos animados de Disney han conquistado a montones de espectadores pequeños y adultos en todo el mundo, de ahí podemos decir que casi cada uno de nosotros vio al menos una película creada por Walt Disney y casi algunos vieron todas y además varias veces, estas entre la historia que cuentan existen misterios que relacionado con la lógica no tienen coherencia alguna, así que ahora te muestro 9 misterios en películas de Disney que jamás serán resueltos. Viendo a Blancanieves nos ocurrieron unas curiosidades, ¿Por qué los enanitos tiran las joyas de la tierra? ¿Y qué hacen con estas piedras preciosas después de extraerlas? Deberíamos empezar por decir que los enanitos son unas criaturas extrañas, así que esto podría tener sentido, simplemente hacen cosas raras acorde a su propia naturaleza. Desde siempre nos extrañaba porque los padres de Aurora nunca invitaron a Malefica a la fiesta de nacimiento de su hija, este hecho nos hace pensar que si en primer lugar estos personajes de fantasía pudieran simplemente comunicarse, no surgirían tantos problemas de su historia, cabe mencionar que suponemos que los personajes de fantasía son como las personas de la vida real. ¿Has pensado alguna vez que por qué Cenicienta ni siquiera una vez había intentado huir de la casa de su madrastra? Al observar este dibujo animado esto fue lo que nos resultó ser la cosa más frustrante de toda esta animación de Disney, la antigua definición de hacer las cosas correctas es totalmente diferente de la de hoy en día. El caso de la chica con el pelo más largo de todos los personajes de Disney se nos vinieron las siguientes preguntas, ¿Cómo Rapunzel fue capaz de mantener la cabeza erguida? ¿No le resultaba demasiado pesado hacerlo con todo ese pelo? Luego imagínalo, lavar el cabello tan largo y además peinárselo todo por completo, un horror en la vida real para las mujeres, nadie lo aguantaría y se cortaría el cabello de inmediato. ¿Te suena la fábula de Pocahontas, había ahí algún hecho que te llamó la atención? Todos preguntamos cómo John Smith podía comunicarse con Pocahontas si él era el primer inglés que la indígena había conocido, además te enteraste que Pocahontas tenía 11 años cuando se conocieron con John, parece que sus padres no habrían aprobado su relación en primer momento, hoy en día los tiempos han cambiado. Al ver buscando a Nemo nunca te preguntaste cómo era posible que la aleta de Nemo fue dañada si fuera dentro de un huevo, e incluso si tenía las aletas desde el principio, Nemo es un super pez que no necesita ni siquiera las aletas para pasar aventuras de todo tipo, además tener una discapacidad a menudo no le provoca molestia, más bien ayuda a ser uno más fuerte. ¿Alguna vez te has fijado que la bestia no sabe cómo usar un tenedor? Parece que como era un ser humano debería saber manejarlo, puede que Disney quisiera conseguir que viéramos que la bestia creada en la película es simplemente una bestia y nada más, de todos modos se nos vino a la cabeza la pregunta ¿Cuántos chicos realmente saben usar el tenedor de una manera principesca? Tampoco podemos entender por qué el príncipe Eric no consideraba a Ariel una psicópata, como sabemos ella peinaba su cabello con un tenedor durante la cena, si esto es extraño ¿verdad? Este acto significa solo que el príncipe Eric estaba enamorado de ella, esto es lo que pasa cuando el amor te deslumbra y te vuelve ciego. Asimismo nos parece sumamente curioso, como Úrsula podía pintarse las uñas debajo del agua, además por qué Úrsula vivía en el palacio y por qué fue expulsada del castillo del rey Tritón, es una buena pregunta, pero no conocemos una verdadera respuesta a ella, solamente podemos conjeturar que podía ser un asunto controvertido. Regálame una like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.